ya comenzó el evento de las crónicas de temáticas no sé cómo le pusieron en español este evento en el que vamos a utilizar de ex fuera del meta ya que en un principio por la explicación parecía que iban a ser solo de ex del solo modo pero no hay algunas cosas fuera del solo modo que se pueden utilizar este pues bueno con la llegada del evento como siempre pues nos vienen las recompensas no por ejemplo está solamente tenido dos duelos al principio es cuando más cosas obtienes obviamente pero recuerden que de estas recompensas a tal vez a la mitad del evento obtengamos otras poquitas más no para unas 100 200 extra no 300 creo que es lo último que nos añaden entonces bueno vamos al evento en crónico como le pusieron quién en español alejando tal cual como sin crónico entonces pues bueno vamos a revisar las recompensas y pues como siempre tenemos que más que más que más gemma al principio muy bien esto está excelente a las cinco mil quinientas medallas el icono de la quimera bergamiedo esto las medallas saben ganas uno obtienes me parece que 500 pierdes uno tiene 50 o 10 ya no me acuerdo pero el chiste es pues ganar no si te rindes no tienes nada así que casi no hay diferencia entre perder de rendirse y perder llegando a los 11 mil como siempre lo demás no vale la pena son horribles tickets de legado por aquí en el 16 mil está el icono del big foot y el título el cual no vale para pura cayampa así que pues como siempre si quieren por las gemas o ganas al 11 mil si no pues ya le pueden seguir hasta el final en este momento tengo más de un de hecho con este es con el que jugué ahorita este par de duelitos no tiene un gran problema si trae ni biru en la mano pues te chingas no pero este es baratísimo no muchas de las cartas te las regalan en el solo mode o son gratis no y si acaso pues bueno tus stay pues no la la maxi estamos llevando todo este paquetito de monstruos normales porque el único gran iniciador del deck del combo del deck pues es el induk no entonces el vivir pues también es este de lo que tienes que poner creo que de lo primero fuera de este pues que hay que crear porque no todos tienen ese emergency teleport yo llevo un evening match pero la verdad podría ser cualquier cosa otro otro este otro infinito un cross out algo no es decir muy importante porque es la negadora no voy a ahondar mucho en la explicación de estos porque como son varios pues la neta acabaría haciendo un vídeo demasiado largo no y no no es el caso no porque pues esto lo que buscó yo aquí decirles es que no inviertan este puntos de crafteo de cartas si acaso uno o dos así muy puntuales que digas bueno no no este deck no funciona sin ella por ejemplo vamos a suponer que aquí no es que aquí nada aquí podrían simplemente con lo que tienen y jugar no esté incluso los los dais inesperados están en son del solo mode entonces éste pues bueno apolo usa el phoenix y esas son cosas son este y por si no las cienes pues ya saben no no se rompen las redes de las vestiduras y pues todo lo legado mundial salen el solo mode excepto ella supongo que podrían considerarse plantearse crearse una si no si no la tienen como que de la única cosa que podrían gastar y si les sobran los sr no este es un deck bonito este es un deck que me gusta mucho y que al principio de cuando empezó el master dual aparte de armar sky striker estaba jugando este y no es tan competitivo la verdad o sea tienen sus problemas pero aquí en el evento ha funcionado bien no si logras arrancar a veces con las manos adecuadas puedes pasar por encima de una de una es difícil si no tienes con qué responder a un maxi este pues pasarte por encima de un maxi no pero creo que aquí no le puse cross out podrían incluirla pero bueno otros de los decks que tengo por acá que había creado el hecho con el que voy a jugar ahorita acabando de hacer este vídeo es el shira no y si ya no es donde que me gusta mucho momento alto momento de un link igual de hecho también el word legacy salto momento de un link parece de un link moderno esta es la hueá vieja de un link llevamos cosas de la estructura si usted ya compró la estructura les recomiendo ampliamente hacer este deck ya que si compraron la estructura pues muchas de las cosas del soporte zombie ya lo tienen y la mayoría de las cosas de shira no y te la dan en el solo mode sus staples y creo que lo único que sería para crear es este el sol saga si les gusta el shira no y podrían plantear que crafteárselo sino no lo hagan no lo hagan y este pues está esta niña está y está igual si ya las tienen si no pueden jugarlo sin sin esas este dragoncito igual nada más piensen en algunas sustituciones más o menos no si tienen por ejemplo el link vendrede podría poner el link vendrede yo la puse a esta porque no quería gastar en en materiales ur porque la que conviene es la otra la ultimate no sé qué es es la misma misma mona pero es en ur y tiene un efecto como este igual pero más mamado no entonces pues bueno aquí el zombie voy a poner las listas yo creo que un enlace a las a las imágenes de las listas o el listado si no pues aquí lo pongo para que lo copien para que se lo pirateen amigos este también hay en dure links meta y hay algunas este recetitas en no he revisado que tanto pusieron pero sí vi que ya había varias subidas entonces bueno shira no y uff uff y luego creo que aquí ya es todo a este este lo vi en el canal de el manicomio de arkham este este señor es muy fanático de cosmo lo juega desde hace bastante lo juega en tsg lo jugó en este en este otro pinche juego muerto de de consolas de 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 yu-gi-oh no creo cómo se llama power of the duodis creo y lo juega acá y la verdad es que me gusta porque solamente lleva dos farmers que son ur este la verdad si podrían plantearse en si les gusta el arquetipo si podrían plantearse el gastar en crear lo no podrían plantearse si les gusta mucho no por ejemplo yo no lo he terminado porque es que la letra si son varias crs y aunque solo son dos ustedes pues la pienso no tengo para hacerlas pero la pienso aquí faltó él no incluye prácticamente su receta aquí él no incluyó el dark destroyer el de esta navisita pero podrían poner uno igual es ur de ahí en fuera la receta está muy sólida ya lo vi y ya lo vi que luego como lo juega y uff lo que sí hice es que yo así le incluí más extra de que ya que él no le estaba incluyendo pero bueno como puse yo las ollas pues aquí es para para sacar fuera no y pues el paquetito de cartas de links y de exist de los rangos de los rangos 5 pues podría llegar a servir pero en general de casi no va a usar los links ni nada de eso no pero pues son para pagar las ollas y podría que en algún momento bajar algo de esto no a diferencia de duolinks donde el pinche de que no hace nada aquí a lo mejor no es el top tier es un como que un fonsito pero es un fonsito que te puede llevar lejos entonces podrían considerárselo planteárselo para si les gusta pues para el ranking y pues creo que de esta cuenta eso es todo vamos a tengo ahora me creo que uno o dos más en la otra cuenta así que vamos al master duel del pc para revisar eso no mucho cartón pues si ya estamos acá en la versión de steam me resulta curioso que este evento empieza ahorita el 18 y es que justamente ya cumple un año el juego ahorita que lo estoy pensando así que bueno este es el aniversario de master duel ya no me acuerdo bien creo que salió primero para algunas regiones yo lo bajé a una versión primero y luego ya me pasé cuando salió oficial en cuanto salió la versión de switch la descargué y no lo he dejado de jugar prácticamente ni un solo día y tremenda adicción verdad a ver editar de acá aquí tenemos con este también he tenido como dos o tres duelos he tenido buenos resultados lo que sí es que ayer luego luego entrando me salió un pinche este un pinche ftk y con el pinche panda satánico un güey que traía dos dedos en la mano dos las las maxi no valiendo verga este es meck night para los jugadores de dueling ya saben lo que hace este de que este es exactamente lo mismo acá ya sólo que pues bueno aquí tenemos más cartas y como no hay skill a veces sufrimos de no tener turno uno no pero pues bueno llevamos tres este púrpura dos de este güey del cielo azul en estos otros güeyes clásico aquí llevamos que ellos para la remoción de monstruos molestos nuestras tres este memoria aquí si debemos llevar tres secretos para sacarla rápido porque muchas veces no vamos a tener suficientes meck night en mano como para buscar con el efecto de este pendejito así que preferimos si sacarla no y aquí si podemos llevar la llave y el susurros no poner estas tres en campo es una delicia momento fluidez y pues bueno las estrellas que sí que el polvo de arpías que sí que la tormenta de relámpagos que sí que el tactics la olla el dedo yo sé que muchos no tienen tactics estas dos y si las han detenido por lo menos esta no y si no tienes esta porque no las quedo pues trae que aquí puede entrar si no tienes está que lo que tengas no dar el rumor este tal vez otras hand traps una obra lo que tengas realmente no hay mucho problema no llamó sólo sólo de estos porque por lo mismo de que aquí no hay un skill que nos ponga digamos al mira esto watch this como quien es que el que nos ponga algo en nuestro para empezar pues bueno muchas veces pues si queremos este güey no podemos hacer esta convocar este güey mandarlo fuera desterrarlo buscarlo a él hacer normal somos y ya comenzar a jugar no a lo que si no incluye aquí en el ya que llevo este vuelo que no incluye y que debí debía ver cómo se llama hindú porque porque si no como o sea si no si no como vamos a empezar con esta madre con este güey no como se llama este pinche mono a ver hindú creo que lleva seca o lleva h como se llama legado por aquí debes estar animalito que como ya les dije pues esas cartas son gratis no porque te las dan en en el solo mode aunque la china dónde estás a ver contigo te voy a dar cartas relacionadas tienes que ser chingado perro dragón aquí estás metemos uno de estos y sacamos la segunda de esta vieja en cuanto al extra de pues bueno lo meten este este es un de que si les puede servir para el pvp yo me plantearía el si crearlo si les gusta el arquetipo porque la verdad es que en pvp he tenido buenos resultados con una versión bastante similar a esta si acaso yo hago alguna que otra cosita diferente y también la he combinado con un bóquet y funciona muy bien con un bóquet entonces pues bueno estos son si las tienen este güey es gratis igual si tienen su su paquetito staple de del extra de que está innecesaria porque es parte del de los de los de ellos y pues puede quitarse cosas no entonces pues bueno pueden plantearse llevar también más que ellos yo no llevo más porque de repente son ladrillito entonces pero pues bueno el caillou el caillou me gusta mucho en este de por una buena razón si vamos segundo y el oponente nos dejó algo molesto pues se lo podemos quitar y de paso poner el caillou justo en la columna que nosotros necesitemos para comenzar a jugar entonces por eso es un consejito que les doy podrían plantearse un tercer caillou y ya sé que voy a hacer voy a sacar las imágenes y aquí al final del vídeo editado las voy a poner para que que no tengan que ir a otros lados no nada más le adelantan entonces si quieren igual no escuchar toda mi monserga pues pues van y simplemente hacen eso no ahora creo que aquí solamente preparé ese y no habría otro realmente no he visto si él esta madre del pinche este phantom espiral se puede vamos a cambiar la banlist debe haber algunas cosas que simplemente no se pueden crónica de arquetipos si este no se pueden mirar en todas las mamadas que tiene prohibidas me da la curiosidad de una cosa vamos a buscar los como se llaman estos güeyes los pinches este draco verdadero draco verdadero siempre los dejan estos veces en los eventos miren a la verga no creo que no aquí no están si aquí no se va a poder jugar true draco a ver vamos a darle cartas relacionadas a lo mejor y y si están y yo ahí no no se pueden amigos no no se pueden miren prohibido 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 olvídense del draco verdadero metal foos es probable que metal foos se pueda si se puede metal foos pues chingón no porque creo que hay algún par de cartas de soporte de péndulo que si están metal mórficos no como se llaman entonces metal así de metal si salen muchas mamadas que no son lo que buscan metal 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 aquí están si están cartas relacionadas no ya amigos ya me perdieron ya miren está completito no saben quién no está alcajez saben quién no está mi trillum bueno aquí está mi trillum si cartas relacionadas con mi trillum está todo pueden jugar este metal foos sobre cómo pues no tengo aquí una receta pero pues se aplica en la clásica no tres 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 las fusiones un par de estas cosas una dos o tres una de estas tal vez un campo unas dos o tres de esta y vámonos del este pues está electromite está uno electromite y y a ver vamos a buscar más allá del péndulo péndulo ay no cómo se escribe en esta vieja vamos a buscarlo por link mejor porque no sé cómo se llama exactamente en español enlace es dos creo enlace dos y es ur ur no no está más allá del péndulo entonces pues bueno pero con electro me tienen así que ya saben otra otra buena opción es el metal foos perdonen que no traiga una una lista pero es que no lo había pensado hasta este momento otras cartas otros decks que he visto que se juegan es el cruceria es muy buen deck pero pues a lo mejor si tendrían que invertir un poquito más este el orcus que también está bueno pero no lo recomendaría ahorita para el pvp y eso y pues ya creo que andan por ahí jugando gaia pero eche gaia entonces pues bueno así con las recomendaciones por este vídeo espero que se diviertan mucho en el evento ya saben por ahí estaré haciendo vídeos en estos días también a ver si sale algo novedoso bonito y pues nos estamos viendo nuestro vídeo gracias por ver suscríbanse comparten compartan denle un like y 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